¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen del fin de semana. Rosario Robles. Primero compareció para conocer detalles de las acusaciones en su contra, que básicamente es daño al erario por poco más de 5 mil millones de pesos y también para sostener su inocencia. Enseguida obtuvo una suspensión provisional para que la Fiscalía no pueda detenerla. Y el día de hoy, a las 6 de la tarde, deberá estar una vez más ante el juez en el reclusorio sur para saber si la vinculan a proceso y comienza su juicio. Esta tendría que ser la nota de mayor relevancia en mucho tiempo, sobre todo para que no se nos olvide que el suelo de nuestro país lleva ya demasiados años remojándose con la sangre de miles de mexicanos muertos entre balas y revanchas criminales. El colectivo Solecito, compuesto por madres de familia que buscan a sus hijos desaparecidos, clausuró la fosa clandestina más grande de toda Latinoamérica, que está ubicada en Veracruz, después de haber hallado 298 cráneos y 22 mil restos óseos desde 2016. Terrible. Escuche esto. Después de la masacre de El Paso, Texas, Trump dijo una serie de cosas, entre ellas que la violencia que se presenta en los videojuegos incita a los jóvenes a este tipo de actos. Bueno, pues Walmart Estados Unidos decidió tomar cartas en el asunto y retiró de sus aparadores los videojuegos violentos y de sus pantallas quitó escenas de cacería y películas con violencia. ¿Pero qué cree que mantienen exhibición y venta? Sí, eso que usted ve es en serio. Contra todos los pronósticos, la delegación mexicana que nos representó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 culminó en un histórico tercer lugar en el medallero con 37 de oro, solo detrás de Estados Unidos y Brasil y por encima de Canadá y Cuba. Es el mejor desempeño fuera del país. Así que felicidades a todos. Allí están los resultados y la prueba de que no hay que subestimar a la juventud mexicana. El presidente anunció buenos premios y apoyos para todos los deportistas y saldrán de la subasta de la casa de Shen Li Yegón. ¿Qué tal? Ahí tiene la información de fin de semana, pero para próximos días, saber si vinculan a Proceso o no a Rosario Robles, reacciones ante la elección del PRI y su nuevo presidente Alito Moreno y la recepción de los campeones panamericanos de Lima, Perú. Más información, ángelmetropolitano.com.mx.